Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al let's play de Uncharted 3 La traición de Drake, estoy aquí con Sully en mitad de una jungla francesa en busca de un chateau Un chateau viene a ser una mansión, un castillo Pero en francés, que mola más Por aquí O por allá Mira, un tesoro Mojarme, mojarme, mojarme Por aquí Vamos a mojarnos Que mola, mola mojarse en este juego Por ahí no puedo subir, pero por aquí sí Ahí está, ahí está el chato Eh Sully, tienes que tener más fe en mí, no hemos acabado perdidos Mira tú que chulo, el flautista este de Amelie Por ahí no Joder macho Por aquí igual sí Sí, a ver si nos vamos a desnucar Dios, casi me la pego De la noche De la noche El resto fue añadido en más tarde No 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 Jajajaja ¿Por aquí? Sí, por aquí Tengo muchos secretos de Arabia Eso es donde vamos a encontrar Seguir trepando Y Nate le responde Suele ser así Como podéis ver, pues es cierto Siempre hay que ir trepando Hombre, si no sería muy aburrido un Uncharted tener que fuésemos solo a pie Más entretenido, plataformeo Tomb Raider siempre tuvo plataformeo De hecho era todo el rato plataformeo y disparar Y ahí estuvo, como rey del género De aventuras de tesoros Vaya piña Que me acabo de dar ¿Qué tal Sully? 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 Me va a subir Sully Me va a subir Sully Vaya arriba es un buen sitio donde subir Uy, yo no sé a donde vas Uy, yo no sé a donde vas Uy, yo no sé a donde vas También es una buena idea En vez de auparme levantar el armario Y usarlo para subir Vale 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 Vale, vale, ya veo por donde Estoy cerrado macho Digo Pensaba que no llegaba Tengo una idea Si, por si se te cae alguna vez la lámpara Pues Jerónimo Uff Uff Muy justo eh Muy muy justo A ver Sully Hagamos palanca ¡Vamos! 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 ¡Estoy en! ¿Estoy en? Coño, macho ¿Qué animaciones más raras se hace? No, una máquina de palomitas ¿No has mirado este libro? ¿Qué tiene? Miramos el de Lucharte Tuno Pero no miramos este A ver Al principio, al principio A ser posible Esto es la primera página El barco de Drake Aquel museo de Cartagena Del principio del juego Que aún conserva el folleto Fíjate tú No, es que este es el Esta es la libretita que tenía Cuando era un crío Que no es lo mismo DJ4040 Ahí está Sully Ahí está Chloe Ellos me llaman Ellos me llaman Zorro plateado Zorro plateado Sully Ahí está Charlie Ahí está Marlo Con cara de mala Mapa Mapa Laurence Arabia El accidente de moto Siria Ahí está, la máquina de palomitas ¿Qué cojones? Ah no, no sabemos si son máquinas de palomitas ¿Qué cojones son estas cosas? Primer coche de Sully Primer coche de Sully El de arriba a la derecha Y ya está No hay nada más, ¿verdad? Lord Groney Satawai Y Miss World Free Venga, vamos por aquí Ok, vamos a ver si podemos encontrar un camino a esa torre Qué bonito, tío Por aquí Joder, Nate, macho Por aquí Por aquí Sí, pero por ahí no está tan fácil ¿Será el otro lado? Ah, digo, me sonaba, digo, me suena que este lado era por el que venía, pero no Esta parte de aquí tiene pinta de que te era un regalito, ¿verdad? Pues no Hostia, qué susto me ha dado Sully, macho Y todo iluminado Os lo juro, me ha pegado un susto Dime Ese símbolo lo acabamos de ver en el diario, ¿eh? Antes de ir por ahí voy a ir al piso de arriba Que hay una ventana abierta y intuyo que habrá que ir hacia la torre esa Lógicamente Pues no, no tiene pinta No, no tiene pinta de que haya nada Vamos por aquí ¿Y ese sofá? Aquí Parece que podemos entrar aquí ¿Sí? Sí ¡Vamos! 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 ¡Oh, gracias! Hmm Puzzle A ver A ver, pero este lo hemos visto hace un momento Por aquí El hacha para la derecha ¡No! El del escudo mira al del hacha Y el del hacha, el del escudo O sea que estos dos se miran entre sí, ¿cierto? Sí que sí que ya he pillado el secreto del puzzle, mira que tipo más guapo el del cuadro Y luego el de abajo El de la porra mira al del escudo Y el de la espada mira al del hacha Los dos mirando para el frente entonces Ese ya está puesto, solo queda este Tú miras al del escudo ¡Olé! 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 ¿Por qué siempre me caigo yo? ¡Hey! ¿Estás bien? Sí Sí, viviré ¡Bichos! Ese ruido son bichos No es la cantidad de mierda que hay por aquí Terarañas Ratas habrá ¡Bichos bichos! Bueno mira, tenían su propio manantial Para arriba, ¿no? Sube, sube, sube ¡Que se me ahoga, tío! Drake, macho, casi te me ahogas Y termina nuestra aventura de una forma un poco rara Vale, por aquí Luz, luz, luz Un terreno Un poco irregular para levantar Una mansión o castillo Lo voy a ponerse a un chato Vaya Es que siempre que voy por algún sitio Se destruye Hombres de Marlow Talvos Todos son calvos, tío Genial, sigo sin arma Estos de aquí no tienen pensado moverse Es que estos de aquí Me da a mi Creo que ya me han visto Si, lo veis No me hagáis mucho caso Aquí ya se acabó El disparar rápido Y pegar eso en puñetaza Es que la munición, Xavi Soy el sigilo Hecho persona Vale, muévete Cuidado con los barriles, Xavi Qué majo Dame la pipa Que ya no me queda mucha munición de esa Menos mal que era silenciada Porque hacía bastante ruido Cabrón Cabrón ¿Quién ha sido? Te veo Una que gafudo Mira, la he recuperado O sea, te vas a fastidiar Y vas a esperarte un momento Pesados Eso Y es muy pesados Ah, por eso antes no podía subir Está eso cerrado Uno menos No lo he matado O sí Igual sí lo he matado No estoy del todo seguro Lo que sí que estoy seguro Es que ahora ya sí Que puedo subir Antes no Párate la escopeta Majo ¡Granadas! Sí, sí, me acuerdo cómo va No te preocupes Vale, por aquí Quería decirme que mantuviese el botón Ahora sí Adentro Zully Vamos a echarle un cable A Zully Bueno, la Zarevic también tenía un ejército Y no le fue muy bien ¡Escopeta, escopeta, escopeta! Y un Assassin's Creed Chupar esa A ver qué os parece O sea, ¿tenéis un respawn aquí abajo o qué narices? Ah, por el piso de abajo ¿De dónde narices salen? ¿De dónde crees que nos han encontrado? Deberían haber seguido ¡Es la única manera! ¡Wow! Dos escopetas, tío ¿Vale? No he devuelto muy bien la granada, la verdad O corres o mueres, Xavi Tú me estás molestando ya mucho Deja de dispararme, macho Son muertes un tanto peculiares Por llamarlas de alguna forma Porque esa altura Vamos Son tres palmos, tío ¿Y te me mueres? Seguro le echamos un cablando Por abajo digo yo, ¿no? No estoy muy seguro ¿Por qué intentamos ir abajo? Mira esto ¿Qué diablos? Es uno de Talbot ¿Es uno de Talbot? 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 Pero... Eso es imposible Es uno de Talbot Solo llegaron aquí Sí, pero ¿qué podría haber sucedido a ellos? No tenía idea Pero seguro que no me gustan ¿Otra vez Zombies? Mmm... Puzzle Cuatro Uno... Dos... Es que este es de la media luna, ¿no? Sí Dos, tres y cuatro Chaves, que lo has hecho mal Uno, dos, tres y cuatro Luego van... Tres X Uno, dos y tres Luego van cuatro rombos de estos Uno, dos, tres y cuatro Luego van dos X Uno y dos Y luego van tres porterías Dos y tres Y llego al final Venga, para adelante Zully, necesito tu puñetero mechero Fumador mío Un laboratorio Qué chulo Qué seríamos Sin Zully y su mechero, tío Alquimistas 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El altar guarda la puerta Al mundo subterráneo Empujemos El altar Oculta la entrada Al mundo subterráneo Ahí está Al mundo subterráneo ¡Chulo! Llevo Pues, gracias Thank you Dame luz Ah, aquí vamos Zully, dame una luz Sí Ah, mucho mejor Sabes, en uno de estos días como mancha ¿Qué estás hablando? Por aquí no hay nada, por aquí. Vamos a hacer el escape, a ver que tengo que mirar. El águila, el 8, el número 1pi y xx. Y a la izquierda el caballo, ¿tengo más pistas? El águila. El águila va aquí. Solo sabemos el águila. ¿Cuáles necesito? El águila, el caballo, el caballo. El león. El león tiene abajo la i. El símbolo este. El pi. El pi arriba y el i. Una i. Una i. Un tenedor. Y el número pi. Eso es león. Voy a probar. El león. El león. Tiene dos y al lado. Podría ser esta, pero no. Esta. ¿No? Número pi. Vale. Esto de aquí es el halcón. ¿Y yo cuál he puesto? Y el caballo. El caballo a lo tonto ya me han dicho dónde va. No, no, no. Vuelve el caballo. Voy a ir a por aquí, creo yo. Una por encima. Perfecto. Me falta la cabra loca. ¿Será esta de aquí la cabra loca? El ocho. El tenedor. La media luna. Y el tridente. ¿Dónde está el ocho? Aquí. Y bueno gente, me parece que de momento lo vamos a dejar aquí. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo de Uncharted 3. La tradición de Drake. Chao. Conosst es. Si recuerdan.